Música Bienvenidos una vez más a tu espacio Vivencias de Fe Porque en Dios vivimos, nos movemos, existimos Y siempre, siempre hay personas que tienen el corazón y la mente Que no los deja estar tranquilos Y vienen a contar las maravillas de Dios en su vida Hoy tenemos un hombre con el corazón bien ancho y también el grueso Que viene a dar testimonios de gloria a Dios Te voy a dar pizzas, te las voy a poner fácil Vamos a ver, parroquia el buen pastor Puede ser que ahí te lo encuentres El esposo de Vivian Y una persona que él y su esposa Le sirven al Señor con la evangelización Y a él tú lo puedes encontrar siguiendo sus huellas Las huellas de Jesús Ya, todavía, ¿quieres más? No, no te digo más Quédate aquí para ver quién es el bendito hombre El benedicto, el que viene a dar testimonio al Señor Música Benito Acevedo de Jesús Un hombre de Dios Un hombre que es testigo del amor inmensurable del Señor Que lo tocó desde su alegría, desde sus penas, desde sus confusiones Y le regaló una familia con el Espíritu Santo El Señor lo ha levantado desde una historia fragmentada Y lo ha hecho sólido, lo ha hecho bendecido Y él ha descubierto que el significado de su nombre es ser bendito para el Señor Bendito para Jesús, caminando de la mano Con Vivian su esposa y dándole la herencia de la fe a sus dos hijos Viene hoy con alegría, con fuerza, siguiendo las huellas de Jesús Porque definitivamente él está siguiendo sus huellas Benito Acevedo Alegría, alegría, alegría Cuánta pila, cuánta energía El Señor es grande, el Señor es bueno Y aquí ha traído un hombre con el corazón grande Y un hombre grande Es mejor si amigo de él Benito, bendecido Bendecido y qué bueno que estás aquí Te quiero hermano Hace tiempo que tú deberías haber venido a visitarme No me habían invitado allá en la parroquia No me dejaban salir No te dejaban salir Aquí lo dejamos fácilmente Este hombre con buen humor, con buena chispa, con buena alegría Pero eso no es así Eso es una obra del Espíritu Santo en su vida Porque él está siguiendo sus huellas Benito, Benito, o Benedicto, o bendecido Benito, ¿de dónde Benito? Benito, ¿tú eres del Plátano Power Island de aquí? ¿O tú eres importado? 100% dominicano Y como te había comentado Lamentando de que no soy Aysibao Yo amo Aysibao Aysibao, tierra linda Siempre saludo a mi gente de Aysibao y de La Vega Tío Enriquito, Tómez Primo Que si no le mando bendición Oye, con una calidad humana Que realmente se siente Cuando tú entras a un hogar sibaeño Oye, desde que tú pasas ese peaje, René Tú sientes algo distinto a lo que vivimos aquí en la capital Así es, entonces tú eres de Aysibao No, lamentablemente capitaleño No, tú naciste aquí Pero tú de tus genes Y tus experiencias Y por ahí me dijo un pajarito Que tú estés cuando muchacho En Aysibao, en el campo allá Mi mejor recuerdo Para que tú veas Vienen de irme de pequeño Con una señora que trabajaba en mi casa Que nos cuidaba A mi hermano mayor y a mí A llevarnos al cibado A un campo Pero un campo parte atrás Estamos hablando que tú salías a las 4 de la mañana Y llegabas allá a las 7, 8 de la noche En aquel entonces Que no estaba la autopista Duarte Como la tenemos hoy en día Pero era una travesía Pero la mejor niñez Que un niño puede tener Era eso En las pequeñas cosas En la poca comida Que se tenía en los campos En ese entonces Pero aún así disfrutar Lo que era un hogar Bien compenetrado Y para llegar a ese campo Me dijeron que tú tenías que coger Guagua, motores Tres guaguas No, mira Tú te ríes Y burro Hasta un burro Era increíble Porque yo me acuerdo Que yo iba a La Jaiba De Puerto Plata Que es un campo Parte atrás de Montellano Tú accedías por la carretera turística Y bajabas un montón De lomas Pero mucha gente No me lo cree Porque hoy como uno tiene Un estilo de vida Totalmente capitalino Uno ya no se acuerda De esas vivencias Que formaron El ser Cuando uno era niño Y cuando tú miras atrás Y tienes ese recuerdo Maravilloso Tú dices Yo quisiera que mis hijos Hoy lo tuvieran Que lo tuvieran Benito Tú eres un hombre Que le sirve al Señor Gracias a Dios Esa cara De conocida Porque claro Lo ven en su Su trabajo evangelístico Con programas de televisión Con siguiendo sus huellas Lo ven en El Buen Pastor Te ven así brillosito y bonito Benito Siempre tu vida fue así Con tanto brillo O cuando muchacho ¿Cómo fue la vida de Benito? Mira Yo Yo quisiera que usted Que nos está viendo En este momento Tomara lo bueno Y dejara lo malo ¿Qué fue lo que yo hice En mi vida? Tomar lo bueno ¿Qué es? Todas aquellas cosas Que en un momento De tu vida René Pudieron haberte golpeado Y dejarte en el suelo Pero que si tú tomas La iniciativa De decir Eso malo que me ocurrió Yo lo voy a convertir En algo bueno Yo voy a crear estructura Como hombre Yo voy a tratar De adquirir Lo que más cuesta En esta vida Que es experiencia Yo vengo de una familia Lamentablemente Deformada Una de las familias Que no tuvo la oportunidad De tener buenos fundamentos Mi madre Se separó de mi padre Años después Tuvo una pareja Que se convirtió En mi padrastro Hasta que tuve Una edad de 15 14, 15 años Ya entré a los 16 Pero lamentablemente Al no tener Lo que es La estructura De lo que una verdadera Familia era Ya esa mujer Que en un momento Mi madre Mi padre ya La dejó de lado En ese entonces Mi padrastro Me refiero Yo lo consideré Porque padre es aquel Que cría No aquel que padre Que engendra Con quien creciste Con quien crecí Con quien me dio Unos primeros valores Por así decirlo Hermano El hogar No fue lo que Lo que debió ser ¿Por qué? Porque ese padre Tuvo mucho tiempo Ausente Esa figura paterna Que yo tenía Muchas semanas Fuera de la casa Porque ya estaba Desarrollando Trabajos Que lo obligaban Entre comillas A estar fuera de la casa Ya la mujer No fue esa mujer Con quien se enamoró Ese fue el primer ejemplo Que yo tuve Como figura paterna ¿Cómo era la mujer De quien se enamoró Tu padrastro? Imagínate que La mujer Tiene la capacidad De desarrollar Virtudes Ya sea porque El hombre La hace brillar O porque Es independiente En este caso El hombre Que ella tenía a su lado No permitió Que ella brillara No permitió Que ella desarrollara Su potencialidad En ese caso Fue mi madre Eso le pasó a mi madre Ella fue una mujer La típica figura Del hombre Machista Del hombre Latino Se quedó en la casa Cuidándola Preparando la comida Mujeres para los muchachos En cambio Este hombre Se fue a trabajar De un simple estudiante Que vino del interior Del país Que mi mamá Lo agarró Lo agarró de la mano Y le dijo No te preocupes Estudia Gradúate Hazte un buen profesional Ya este hombre Fue ascendiendo Como nos pasa A muchos hombres Que ascendemos En puestos profesionales En capacidad En lo económico Pero en lo espiritual Nos quedamos ¿Dónde? Por aquí abajo Este hombre Ya se encontró En un momento Mi mamá al menos En mi hogar Mi madre Todo Todo ese malestar Todo ese pesar ¿Dónde iba a parar? A desahogarse con los hijos Yo todavía recuerdo Las buenas pelas Por cualquier disparatito Yo todavía recuerdo Las malas Sensaciones De Mi padrastro se va a ir ahora Mi padrastro se va a ir mañana Esa figura paterna Esa figura Una ansiedad por el abandono Óyeme Horrible Un hijo que tenga Esa situación Un hijo pequeño De 8, 10 años Que no tiene capacidad Tú sabes De desarrollarse solo Que tenga un papá Que diga Yo me voy mañana Porque yo no aguanto eso Yo no aguanto esto Ya yo me quiero Quitarle este problema Y es comprensible Porque cuando tú No tienes a Dios En el medio de tu hogar Es muy difícil Tú subir hijos Que no son tuyos Es muy difícil Solamente cuando tú metes a Dios Dios te da un corazón Capacitado Para tú querer algo Que tú no engendraste La vida se volvió Bien complicada Lo tengo que decir Muy difícil Tanto en lo económico Como en lo afectivo Nosotros Mi hermano Se volvió Una persona muy rebelde Una persona que Que cayó En muy malos pasos Yo inclusive Caí en muy malos pasos Caí en una muy mala situación Y no tanto por ese cuento Que hace la gente De que no Que se llevó Que le dijeron Que lo agarraron de la mano Es que tú Al no tener una pequeña guía No te vayas por aquí O sea Estabas sin guía Tu hermano cayó En malos pasos Tú también en malos pasos El hogar en tu familia Se hacía Con una Mala atmósfera Una mamá Que se sentía abandonada Y lo pagaba De manera inconsciente Con sus hijos Pero No te muevas Porque Benito Nos sigue contando Como Dios Aún sin él saberlo Lo iba acompañando En una niñez Donde le faltaba El amor paterno Y la estabilidad De una madre Lo primero que tú sientes Es la falta De ese amor Ese amor Que o te puede fortalecer O te puede realmente Llevar al suelo Y de ese desierto Nadie se levanta Para mí lo más difícil Fue yo conocer a Dios Tener a ese Jesús Saber de qué me hablaban De que Dios Era un Dios Que me quería Que Dios me iba a cuidar Sincronización Gracias por ver el video.